Marcelo Ruiz se encuentra listo para poder hablarnos sobre Expo Moda y Belleza de La Paz y en esta oportunidad también Karen Ávila, gerente de marketing de Vela, está presente. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Marcelo, contanos acerca de lo que significa Expo Moda y Belleza. Bueno, este 2015 tenemos el honor de tener la Expo Moda y Belleza en La Paz donde nos vamos a deleitar de profesionales internacionales que van a llegar desde Brasil y de muchos países para deleitarnos en el tema de la moda y la belleza y obviamente que vamos a estar con todo lo que son los estilistas, los diseñadores vamos a hacer una exposición de stands, de productos y de mucha belleza vamos a engalanar a lo que va a ser la Expo Moda y Belleza en La Paz con los profesionales de primer nivel. Karen, contanos acerca de lo que la gente va a poder disfrutar de la propuesta además que ustedes van a brindar. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y bueno, nosotros como Vela apoyando esta causa noble que está haciendo Marcelo Ruiz en esta ocasión Vela está presentando a Mauricio Pina que es uno de los estilistas internacionales reconocidos por su desempeño en lo que es el área creativa en cortes y peinados y por primera vez Mauricio está siendo presentado por Vela para poder proporcionar un show realmente de un alto nivel para todos los profesionales en la belleza y los invitamos para que participen el lunes 5 de octubre en el Hotel Europa acá en La Paz. Muy bien, la invitación entonces se echa para poder disfrutar de todo lo que se va a vivir, de todo lo que se está planteando en Expo Moda y Belleza La Paz 2011. Marcelo, la invitación. Bueno, quiero también contarles que el sábado 3 de octubre arrancamos lo que va a ser la Expo Moda y Belleza y vamos a tener de la noche el desfile de La Paz Moda como cada año, el desfile solidario para apoyar aldeas infantiles. El 4, el domingo 4 tenemos los profesionales donde va a estar mi presencia, Raúl Ruiz, Rodolfo Paz de Torosco van a impartir cursos de peluquería para los profesionales y el domingo nos engalanamos con el show internacional que Vela va a presentar con el estilista internacional Mauricio Pina así es que la gente está invitada y todo el público para poder asistir a esta linda feria. Muy bien, muchísimas gracias entonces que tengan mucho éxito, vamos a estar pendientes a todo lo que se realice. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.